Cris Alanis, muchas gracias por venir. No, gracias a vos y a todo esto, hermoso. Vamos a comenzar. Contanos a todos los que están viendo la clase los orígenes de Cris Alanis. Ok. Así de amplia la pregunta. Así de amplia, ok, perfecto. Bueno, yo soy nacida en Buenos Aires, capital. De muy chica me fui a vivir al norte de Argentina. Entonces mamé como mucho la cultura autóctona de nuestro país. Con el tiempo fui investigando sobre mis raíces y demás. Entonces me fui acercando a todo lo que es la cultura afro y sobre todo afro indígena. Y desde ahí como que viene toda una valoración por nuestra cultura desde ese lugar, desde saber sobre todo los orígenes que son súper importantes. y arranca desde ahí. ¿Por qué esa necesidad de buscar los orígenes? Yo creo que la música me llevó a eso. Cuando era chica me pasaba mucho que me decían pero vos no sos ni blanca ni negra, ¿de qué color sos? En un momento dije, bueno, amarilla, como los Simpsons. Y sentía como esa presión, ¿no? Con el color de la piel, sobre todo. Típico en el colegio del lápiz color piel. Y yo era como, oh, este no es mi color. Y de repente toda una confusión desde ese lugar que te lleva también como a saber cuáles son tus raíces, ¿no? A investigar, a querer sacarte esas dudas. Y después con la música me pasó muchísimo también. Yo de chica, y ahora también en la actualidad, suelo escuchar mucha salsa. Soy un gran amante de la música peruana. Folclore, la verdad que no es... Sí escuché mucho también de vivir en el norte de Argentina, como todo lo que se consume allá fuertemente es el folclore. Pero como que no lograba empatizar tanto, ¿no? Con el folclore. Pero después escuchaba, no sé, un festejo peruano, un landó, y era piel, piel pura. Y también me pasa lo mismo con los boleros y con la salsa, y sobre todo con la música brasilera. Tengo un gran amor y siento como una conexión muy fuerte energéticamente. Y desde ese lugar también como que dije, bueno, ¿por qué será que siento tanta energía con todo esto? ¿O me siento tan atravesada por las letras, por la cultura, las costumbres y demás? Entonces creo que desde ese lugar también comencé como a buscar, a querer saber el típico dicho argentino de vos no debes ser de este país, ¿no? Porque de repente te gustan cosas que son más de lo afro y directamente lo excluyen de todo lo que es Argentina, porque, bueno, pensamiento europeo siempre. Entonces desde ese lugar también comencé a investigar y dije, bueno, quizás no soy de acá, capaz que, no sé. Aparte, bueno, para pequeño detalle, yo soy adoptada. Entonces también era como una búsqueda, ¿no? Sobre todo muy fuerte sobre las raíces. Entonces también me llevaba como esa duda a pensar y decir, quizás mis padres fueron de otro país, ¿no? Entonces nada, desde ahí comencé como una búsqueda mucho más fuerte por las raíces. Y en esa búsqueda, ¿cómo te encontraste con el rap? ¿O con el hip hop? Con el hip hop. Sí, bueno, yo creo que el hip hop, por lo menos en mi generación, a todos nos llegó de la misma manera, ¿no? De no tener un género musical que nos represente. En principio, desde ahí, en un país súper y sumamente rockero y en una época donde también la cumbia era cumbia que hablaba de amor, ¿no? No representaba mucho la cumbia a los barrios en esa época. Era, no sé, en la salsa existe la salsa rosa, acá es la cumbia de Santa Fecina, ¿me entendés? Que es la cumbia que habla solo de amor. Y me pasaba mucho eso también, de que de repente escuché un género donde pibes de barrio hablaban sobre problemáticas sociales o todo lo que el sistema, cómo los atravesaba de una manera que los excluía, ¿no? Y creo que me sentí representada muchísimo por eso, como creo que al igual que toda la gente de mi generación, veníamos muy de Barrio Bajo, muchos éramos amantes de los viajes, entonces también en los viajes aprendés un montón de cosas y de repente lo podías plasmar ahí, ¿no? En las letras rimadas. Hablabas recién de estos orígenes y de que Argentina es rockera, además. ¿Argentina es racista? Sí, sumamente racista. O sea, creo que es uno de los países más racistas de Latinoamérica. Digo esto porque recién... A ver, cuando yo llegué a Buenos Aires en el año 2014, me encontré con Federico Fede Pita, que seguramente lo conoces. Exacto, de Diafar. Fede Pita nos invitó a un estudio donde hacía encuentros con mucha gente afro-argentina. Nosotras, tipo, llegamos, hablo del Ander, el Orión, el Asterisco, yo, el Tortu, de repente nos invitó, llegamos al estudio y nos dijo, ustedes saben que son afros, afro-argentinos, y nosotros, ¿qué es eso? ¿Me entendés? Como no teníamos idea. Teníamos, no sé, 22, 23 años en ese momento. Y desde ahí también comencé esa búsqueda, ¿no? De decir, es un montón de data que me está tirando que yo no la tenía en mi cabeza. Y de repente, con esa mirada antirracista, comenzás a ver un montón de cosas que te atraviesan en lo cotidiano, que decís, loco, vivimos en un país muy racista. Desde ya no poder decir o no poder separar la palabra negro a la palabra mierda, ¿no? Como desde el lugar más básico como ese, a, no sé, a nombrar los trabajos por colores también. Trabajo en negro, trabajo en blanco. Asimismo, lo que te nombraba recién, el lápiz color piel. Entonces, comenzás a cuestionarte un montón de cosas y ahí también comienzan a aparecer tus derechos y decir, es este espacio el que tengo que ocupar y no lo estoy ocupando. ¿Quién lo está ocupando? Personas blancas. Entonces, desde ahí yo entiendo que sí, somos un país muy racista porque también es una charla que nunca tuvo un debate fuerte y que creo que recién hoy en día se está marcando fuertemente en las redes sociales, en los discursos políticos y en la cultura también. Pero creo que antes, cuando conocí a Fede Pita, creo que era él, Laura Omega y no sé quién más hablaría de racismo en esa época, pero fueron las dos únicas personas que conocí en ese momento. Leía en algún posteo tuyo en redes sociales, muy reciente, que mencionabas eso de la exclusión incluso en la música popular de hoy, digamos, en el hip hop o el trap o las músicas que hay, la exclusión de los artistas comprometidos o incluso decías de las mujeres marrones, creo que lo decías en esos términos, que sería algo súper paradójico por ser géneros, digamos, que nacieron en las comunidades afroestadounidenses o de inmigrantes latinos. ¿Pasa eso? ¿Cómo puede llegar a pasar algo así? Y porque hay una diferencia fuerte que nos marca a nosotros en este país, que acá la cultura hip hop entró desde otro lugar, digo la parte masiva, la parte popular y todo lo que es moda, entró desde otro lugar, no entró como cultura, fuimos muy pocos los que arrancamos a consumir hip hop y a hacer hip hop como cultura. De repente las batallas de freestyle coparon toda la escena, que a mí me parece algo increíble y me parece algo hermoso, porque también es como una patada al sistema también, decir vamos a copar esta plaza y nos vamos a juntar todos a hacer freestyle sin la necesidad de tener un micrófono, un lugar o un permiso. Me parece hermosa la idea. Pero después pasan estas cosas, ¿me entendés? Es que termina como dándose vuelta al mensaje real de lo que tiene que ser la cultura hip hop. Tampoco me quiero poner en ortodoxa, a decir esto es rap y tiene que ser así, 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 porque no es la idea y porque también entiendo que las nuevas generaciones tienen un montón de cosas positivas para atraer a este género y a un montón de cosas más en cuanto a la sociedad. Y que también se hicieron un montón de cosas positivas, como por ejemplo dejar de etiquetarnos, ¿no? De decir, bueno, yo soy rapera y nada más que rapera. Hoy en día los artistas pueden hacer rap, reggaetón, cumbia, lo que sea, y está bien, antes eso no estaba bien visto. Entonces creo que esas cosas también son súper positivas de las nuevas generaciones. Me refui de la pregunta. No, estás muy bien, pero me lleva para otro lado la respuesta que es, tal vez en esa batalla de freestyle, no sé hoy, tal vez hoy no es tanto, pero hace unos años se encontraba mucho machismo, mucha homofobia. Vos que tenés tu activismo feminista, que encontraste con el feminismo, que, ¿qué te pasa con eso? Y yo creo que también es un espacio que lamentablemente tenemos que salir y romper las puertas y romper mensajes y llamar a todo el mundo para poder tenerlo, ¿no? Es una pena que sea así, porque realmente podríamos tener ese tiempo ocuparlo en hacer arte y no estar como pensando en, che, tengo que ir a buscarme el laugro, ¿no? Y yo creo que como mujer y como mujer marrón, te atraviesa un montón eso, en principio porque la sociedad lamentablemente piensa que las mujeres marrones van a ser solo para ser artesanas, o ya tu límite es ser la chica de la limpieza de alguna casa, o niñera, o títulos así que vos decís, ¿por qué no puedo ser más? ¿Por qué no puedo ocupar un lugar que realmente me sienta cómoda, no? Estamos acostumbrados mucho a ver las caras marrones en la verdulería, las caras marrones en puestos donde a la sociedad y al sistema no son importantes, ¿no? A ocupar el puesto de, no sé, obreros en una obra de construcción. Entonces cuando vemos realmente una persona marrón, una persona negra, hablo de Argentina, cuando vemos a una persona ocupando un lugar y un espacio de poder, nos incomoda un montón y empezamos a cerrarle las puertas. Y lo mismo ocurre con las mujeres. No nos gusta una mujer posicionada, no nos gusta una mujer decidida, una mujer que hable nos incomoda. Entonces, ¿qué hacemos? Le cerramos la puerta. Ocurre muchísimo, vos lo sabés. Y nada, siento que va muy por ahí. De hecho, vos abriste una puerta con ese disco Malas Lenguas. Contanos o recordanos un poco de qué se trató, porque vale la pena. Malas Lenguas lo comenzamos a trabajar en el 2015, 2015-2014. Y justamente era con esta necesidad, ¿no? De generar un espacio cómodo, un espacio seguro para un montón de pibas que tenían muchas ganas de hacer música, pero no encontraban la manera, ni la forma, ni un lugar donde sentirse cómodas para hacerlo. Al principio de Malas Lenguas, lo que mejor nos salió, y salió no porque pensamos y lo organizamos así, se dio de una manera natural de juntarnos las 18 raperas en mi casa y comenzar a charlar un montón de problemáticas que todas habíamos vivido en algún estudio de algún pibe que nos invitó a grabar, que nos invitó a producirnos o que nos prometió que nos iba a ayudar con nuestra carrera musical. Y arranca desde ahí y de repente se convierte en un terror, una película de terror, ¿me entendés? Y de repente estábamos todas charlando sobre eso y todas llegamos a ese punto donde de repente pasamos todas por la misma situación. Y nos estábamos juntando a hacer música y de repente terminamos hablando de eso. Entonces ahí te das cuenta que hay tantas historias que van de la mano que hasta que no nos hermanamos y comenzamos a charlar de esto, no nos damos cuenta. Y hoy en día sí, obvio, yo te estoy hablando de 2014, 2015, donde era muy raro hablar de estas cosas. Y tampoco las querías hablar porque sabías que si decías algo te iban a cancelar. No la cancelación de redes, porque creo que en esa época ni siquiera había Instagram, pero sí la cancelación de no llamemos a tocar a tal persona porque es una quilombera, palabra racista usada para eso. Entonces así nacen Malas Tripas, Malas Tripas perdón, Malas Lenguas. Malas Tripas era otro proyecto que tenía. Se me mezclan. Malas Lenguas nace de eso, de juntarnos con las pibas, charlar y decir, bueno, listo, vamos a hacer música. Y este es un lugar donde lo podemos hacer, donde sabemos que hay una protección y una sororidad entre nosotras. Y podemos estar cómodas para escribir, para grabar y para todo. Porque también pasa un montón que yo siempre trato de impulsar mucho el conocimiento, sobre todo en las pibas, porque a mí me ha tocado ir a un estudio, grabar algo desafinado y que me digan, está perfecto. Y vos sabés que no está bien. A ver, fui al conservatorio, yo sé que no está bien. Y tener media hora de discusión por, che, quiero grabar de nuevo porque está desafinado. No, no, no está bien, déjalo así. Eso le pasa a todo el mundo, ¿entendés? Entonces es algo que también traté de charlarlo con ellas y decir, bueno, vamos a grabar y nos vamos a dejarlo lo mejor posible. Y fue lo que se logró con Malas Lenguas. Y es un disquito que está ahí colgado en las redes, que yo lo escucho y lo amo. Está buenísimo, la producción es increíble. Nos ayudó un colega, amigo también a toda la producción. Y salió, salió. Quizás no se movió como pensábamos. Tampoco en ese momento había mucho público, porque hoy en día, viste, la vara está súper alta de las reproducciones. Toda la cuestión esta de los números en las redes, es súper alta la vara. Pero se movió y estuvo buenísimo. Esa era la época todavía de YouTube y Mediafile. Sí. De subir el link de Mediafile. Y SoundCloud. Claro, para subir los discos. Oh, los viejos tiempos. Leí una entrevista, o escuché, mejor dicho, que decías algo muy interesante sobre las alternativas o las posibilidades que tiene un músico, que no tienen que ver solo con llenar un gran lugar, vender entradas, tener millones de reproducciones para hacer algo de eso, sino con otras alternativas. Y mencionabas que sos tallerista, que das talleres de rima. Contame un poco de eso. Eso, bueno, no sé por dónde empezar. Es un discurso que lo aprendí de una clase que tomé de producción, que de repente este profe nos dijo, che, pero esa no es la única manera de vivir de la música. Digo, porque siempre estamos acostumbrados a pensar que el artista cuando la pega es porque está viviendo solo de shows, y nada más que de shows. Y acostumbrados a que eso sea vivir de la música. Hay un montón de ramas posibles para poder vivir de la música que no tienen que ver necesariamente solo con dar un show o dar un recital. Y creo que eso también es algo mal aprendido de la vieja escuela de profesores de música de los colegios. Porque lamentablemente, para mi generación y las pasadas, espero que no las futuras, pero la hora de clase de música en el colegio era como la hora libre, no era aprender de música. Era como, bueno, el segundo recreo, ¿me entendés? Esa era la hora de música en el colegio. Entonces, desde ahí aprendés un montón de cosas, como por ejemplo, a no valorizar al artista, ¿no? A decir, bueno, la clase de música no hago nada. Y desde ahí nace todo nuestro, creo, esto de malinterpretar al artista y a pensar que no es un laburante. Y por otro lado, este concepto de vivir de la música es solo hacer shows. Y no, podés hacer un montón de cosas, como decían esa entrevista. Podés dar clases, podés dedicarte a la producción, podés dedicarte a la edición, al máster, podés dedicarte a vender letras, podés dedicarte a vender canciones para otros artistas. Realmente hay muchas maneras de vivir de la música que no tienen que ver solo con pisar un escenario. Y yo creo que desde ese discurso sembramos un montón de artistas frustrados, ¿no? Porque, bueno, no vivo de la música, me dedico a dar clases, soy un músico frustrado. Y no, podés ser manager, podés hacer un montón de cosas para poder vivir de la música. Y no solo eso. Me parece a mí. Bueno, ahora contame cómo es eso de dar un taller de rima. Uy, los talleres de rima. Bueno, soy muy amante de Paulo Freire. Me he leído varios libros que te enseñan mucho sobre la pedagogía y demás. Y nuevas formas de enseñar. Y creo que me encontré muchísimo en mi faceta de docente. Me encontré mucho porque siento que puedo transmitir a un montón de gente todo lo que yo aprendí, básicamente, en la calle, ¿no? Lo que aprendí de subirme ya casi 12 años en escenarios, de gestionar un evento, de producir un evento, de cómo se tiene que parar un artista, de qué necesita un artista para poder mejorar o explotar de alguna forma. Y sobre todo con la escritura y con también esta sensibilidad y la audio perceptiva que tenemos con la música, de no perderlo. Y sobre todo también lo que me gusta enseñar cuando enseño, me gusta mucho plasmar la idea de que la escritura es una canalización súper importante. Y yo creo que también los raperos y las raperas de mi generación arrancamos todos a escribir desde ese lugar. No arrancamos escribiendo pensando, la quiero pegar, quiero vivir de esto, que me parece perfecto, no digo que esté mal, pero nosotros lo veíamos tan under a todo, tan under, que ni siquiera pensábamos en vivir de la música. Y nos fuimos sorprendiendo a medida que pasaba el tiempo y que de repente, oh, bueno, voy a compartir escenario con tal artista que viene de Francia, ¿me entendés? Y de repente eso nunca se te hubiese pasado por la cabeza esa idea. ¿Por qué todos arrancamos haciendo música para canalizar un montón de cuestiones y que estamos todos ahí en esa? ¿Y de qué escriben? ¿De qué riman los chicos que van a los talleres? Los chicos que vienen a mis talleres es... Es depende, es depende. Porque tuve talleres en barrios vulnerados donde ahí de repente te das cuenta la cabeza de los pibes y la gesticulación y cómo se comportan y ya sabés qué letras se van a venir. Muchas anécdotas y mucha vivencia de barrio. Pero también las nuevas generaciones, por lo menos en mi experiencia, ya vienen con ese pensamiento de vivir de la música, de quiero pegarla. Entonces sus letras ya vienen muy por ahí. Ya vienen como, bueno, lo voy a dar todo porque la quiero pegar. Como que vienen... Buscando el hit. Exacto, ya vienen desde ese lugar. Y lo escriben, ¿entendés? Lo escriben. Es que se puede decir eso en la música urbana. Sí, sí, hoy sí. Y después, en otro tipo de talleres, quizás con personas más adultas, sí aparece esto de la introspección, aparecen más canciones de amor de repente o quizás otro tipo de temáticas, ¿no? Y siempre te atraviesa lo que vivís. Eso no hay con qué darle. Lo que vos escribas es lo que estás viviendo en el momento. Eso no cambia. De momento no cambia. Muchas gracias, Cris. No, gracias a vos. Te quedás ahora, vamos a disfrutar de tu música. Te invito a quedarte. Re, gracias. Muchas gracias. Esto fue La Clase y sigue con Cris Alaniz. Andale. La Clase y sigue con Cris Alaniz. Ey, ey. Ey. Yo no puedo respirar, no se me permite. No puedo opinar, no puedo mirar, no se me permite pensar. Crecí con la ilusión de plantar una flor. Aquí todo se destruyó, en cemento duermo hoy. Sude frío, sude calor por un beso, por amor. No quiero más, solo tirarme la arena bajo el sol. Sí, que alguien me diga dónde está la libertad. Que por más que yo la busco, no la puedo encontrar. Veo niños en la calle, animales en soledad. Vi una madre llorar por no tener pa' cocinar. Un señor laburar por una miseria salarial. Riqueza y pobreza separadas por un mural. Soy un tanto lamento, no tengo bandera, ni tiempo, ni intención. Ni dueño sustento, ni acero, hace dorado. Teo lo que veo, creo, vivo de recreo. La igualdad de sol, la maldad bombardeo. La calle parteo, el peligro rodeo. Y caigo de nuevo, pero todo es nuestro normal. Es eterno, es panama de fuego. Todo lo que me gusta, está mal, sí. Todo lo que amo, es ilegal. Todo lo que crea de niña no era verdad. Y lo que pronuncié en mis labios es, es Todo lo que me gusta está mal, sí Todo lo que amo es ilegal Todo lo que he creado en niña no era verdad Y lo que pronuncié en mis labios es, es Parupapón, parupapón Parupapón, parupapón Parupapón, parupapón Parupapón, parupapón Por mi piel pasan deseos que debo reprimir Pasan amistades falsas que se ríen de mí Me corre un río de sangre que no quiere resistir Pero un árbol sin defensa que a lo que era va a morir Me fui a buscar a los muertos, pues los vivos me dan miedo Te juro, no te miento, estoy bien en el cementerio Sube música el silencio lejos del ruido del centro Esa gente corriendo el tiempo mata su cerebro Yo nací en otra tierra, vengo desde otra raíz Hola, me presento, soy Cris Alanis Hay que mantener siempre bajo el perfil Porque conocí caminos sin fin Siempre seguí una meta y ahí descubrí Que el mundo es muy grande y que hay que partir No hablo de huir, sino de fluir Culturas unir, fronteras omitir Todo lo que me gusta está mal, sí Todo lo que amo es ilegal Todo lo que crea de niña no era verdad Y lo que pronuncié mis labios es, es Todo lo que me gusta está mal, sí Todo lo que amo es ilegal Todo lo que crea de niña no era verdad Lo que es pronunciar mis labios es, es Gracias por ver el video 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 Amor por cada día en el que yo despierto Abrazo a los que quiero, eso no tiene precio No, a veces perderse es para encontrarse Pelearse es extrañarse Sacarse el disfraz y vas a encontrar un corazón que late Amigos de joda, amigos farsantes Los verdaderos ranchan Están en el barrio haciendo el aguante De ellos nunca olvidarse Ese llamado de tu vieja El primer beso que le diste Son esas pequeñas cosas que en la mente no perdiste Una amistad que despediste Y que al cielo miras triste Te enseñan a valorar y a tratar de ser más feliz Y se bastaría si estuvieras en la cárcel Solo tu vieja ya vendría a visitarte, men La vida es una, la vida es arte Dibújala con un pincel y no con sangre Cuando lo perdió recién valoró Tu odio tomó esa gota de amor Vas como un cabrón llenado de rencón Hasta se te olvidó quien te cobijó Nadie te saca de tu trono Cambiaste trapos por un collar de oro Pero en el fondo, dentro del rolo Tienes un rollo de pagar solo Lo importante del camino es lo que te enseñó Lo dejaste todo y de qué sirvió No tenés amor, ya no es el sol Poco a poco te perdiste y no sabes quién sos Lo importante del camino es lo que te enseñó Lo dejaste todo y de qué sirvió No tenés amor, ya no es el sol Poco a poco te perdiste y no sabes quién sos Lo importante del camino es lo que te enseñó Lo importante del camino es lo que te enseñó Lo dejaste todo y de qué sirvió No tenés amor, ya no es el sol Poco a poco te perdiste y no sabes quién sos Lo importante del camino es lo que te enseñó Lo dejaste todo y de qué sirvió No tenés amor, ya no es el sol Poco a poco te perdiste y no sabes quién sos No sabes quién sos Y no sabes quién sos Oh, ya, 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 ya ¡Gracias! Acércate un cachito, yo sé que te inhibo No paras de mirar, no puedo negar que te gustaría darme unos besitos Pero hay un conflicto, dicen que es delito Terminaste esa copa, te como la boca mientras te despisto, listo Y me dices que está bien, no importa eso Y me pones a escoger, vos sos el resto Me dice que le dé, que me quiere comer, que ya no tiene miedo Ya me atrapa en su red, me busco por la web, quiero verse su credo Dicen que es incorrecto, dicen que somos un defecto Que a veces quieren hacerlo, porque en mi cama te tengo ¿Y quién puede detenernos? El mundo prendido a fuego Tus manos tocan mi cuerpo, amando el amor imperfecto Dicen, dicen que aquí no podemos hacerlo Dicen, dicen que aquí no podemos hacerlo Dicen, dicen que aquí no podemos hacerlo Yo te doy, yo te doy Acércate a mí, que hay muchas razones Si tú estás aquí, nada se interpone Déjame decirlo y gritar tu nombre Muchos dedos que señalan los míos llegan a ti Quiero perderme entre tu cuerpo La piel lo está pidiendo Eres un buen presentimiento Y que se joda el resto Dicen, dicen, pero no estoy escuchando Dicen, dicen, pero no estoy escuchando Dicen, dicen, pero no estoy escuchando Yo te doy, yo te doy Dicen, dicen que aquí no podemos hacerlo Dicen, dicen, pero no estoy escuchando Dicen, dicen que aquí no podemos hacerlo Dicen, dicen, pero no estoy escuchando Dicen, dicen que aquí no podemos hacerlo Dicen, dicen, pero no estoy escuchando Dicen, dicen que aquí no podemos hacerlo Yo te doy, yo te doy Pato en la viola Ponle el aplauso Yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy Dicen, dicen que aquí no podemos hacerlo Dicen, dicen, pero no estoy escuchando Dicen, dicen, pero no estoy escuchando Dicen, dicen, pero no estoy escuchando Dicen, dicen que aquí no podemos hacerlo Yo te doy, yo te doy Dicen, dicen que aquí no podemos hacerlo Dicen, dicen, pero no estoy escuchando Dicen, dicen, pero no estoy escuchando Dicen, dicen que aquí no podemos hacerlo Dicen, dicen que aquí no podemos hacerlo Dicen, dicen que aquí no podemos hacerlo Yo te doy, yo te doy Yo te doy ¡Ay! Caminando por mi tierra Me ahogo al respirar No me quiten mi herencia Peregrina de miel y sal Caminando por mi tierra Me ahogo al respirar No me quiten mi herencia Peregrina de miel y sal Caminos de tierra Niños jugando en la vereda Soñan que los charcos son pileta Latinoamérica y sus venas abiertas Derraman la sangre del gaucho que pelea Aquí fue donde yo crecí Yo vi ese fruto crecer y después morir La sequía de mi río La flor del jazmín Cresión me dio del fango Para sobrevivir Este es mi paisaje Este es mi bache Las casas de barro Sin terminarse Cuando el dinero es poco El corazón es grande Falta educación Pero hay gente muy amable Y no, no me quites mi herencia Yo quiero cantarle a este sol Soy el esclavo de un español Que rompió sus cadenas Y a su tierra liberó Caminando por mi tierra Me ahogo al respirar No me quites mi herencia Peregrina de miel y sal Caminando por mi tierra Me ahogo al respirar No me quites mi herencia Peregrina de miel y sal Mi pueblo es el blanco de turistas Por el acento colla y el cantar de las cholitas Cerro, lagos, selvas en la ruina Paisaje virgen que pronto será en ruina Oye, oye, no somos ignorantes Cultivamos arte, mentes que se expanden Que aquí nadie manche la historia y la sangre No más desarraiguen, no más desarraiguen, no El extranjero cumpla, compra De la tierra se apropia y roba Al pueblo desaloja y brota La bronca y el hambre te azota El empresario ríe, exporta Se compra un pasaje pa' Roma Lo mejor de mi país exporta Y aquí la pateamos con la zapa rota Caminando por mi tierra Me ahogo al respirar No me quites mi herencia Peregrina de miel y sal Caminando por mi tierra Me ahogo al respirar No me quites mi herencia Peregrina de miel y sal Ay, 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 ay Gracias a Manu por invitarme. Gracias por toda la movida hermosa. Nos vamos a despedir con la sicaria. Gracias a todos por venir. Gracias. Yo soy esa zorra, la de la cuadra roja. Soy la que el Estado me depresa si provoca. Yo soy la sicaria, la perra liberada. La que todos apuntan, la mujer que no se calla. Me juzgan por mi tapa, mis hojas ya manchadas. Puta gordo, placa, siempre quedo mal parada. Sé cuál es tu rabia, es que no te debo nada. Todo lo que tengo es por mi dinero que paga Manu. Soy la mujer que anda. Soy la mujer que escucha. Soy la mujer que canta. Soy la mujer que lucha. Soy la mujer que anda. Soy la mujer que escucha. Soy la mujer que canta. Soy la mujer que lucha. Me quieren ver cansada, derrotada. Me quieren ver tirada y sin palabras. Te voy a ver caer y te lo juro por mi mamá. Estoy preparada con la palabra afilada. En silencio quise hablar, al hablar quise gritar. Al gritar quise cantar y en mi canto liberar. Al de arriba hay que bajar y a los ratis sepultar. A los choros educar y al congreso quemar. Soy la mujer que anda, soy la mujer que escucha. Soy la mujer que canta. Soy la mujer que lucha. Soy la mujer que canta. Soy la mujer que escucha. Soy la mujer que anda, soy la mujer que lucha. Yo soy esa zorra, la de la cuadra roja. Soy la que el Estado me depresa si provoca. Yo soy la sicaria, la perra liberada. La que todos apuntan, la mujer que no se calla. Me empujan por mi tapa, mis hojas ya manchadas. Puta gorda o flaca, siempre quedo mal parada. Sé cuál es tu rabia, que no te debo nada. Todo lo que tengo es por mi dinero que empujan a mí. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Tante gracia. Gracias. 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 Gracias.